Entonces, vamos a empezar con un tema, perdón, que acá no me pasa ya. Quiero enfocar todo lo que vamos a hablar en este rato en que nos conectemos con las niñas, los niños, los adolescentes. ¿Qué les pasa al interior? Isabel ya les habrá mencionado que en el grupo de estudio estamos leyendo un libro fantástico que se llama Comunicar el Trauma de Naama Yehuda y ella habla del lenguaje del trauma. Más adelante les mostraré la cita de ella, pero lo que quiero es que empecemos a sintonizarnos. Los niños y niñas nos hablan a través de ese lenguaje del trauma, que a veces no es tan claro. Pero lo que yo quiero es que nos sintonicemos con estos niños y niñas para que entendamos qué les pasó, qué necesitan, cuáles fueron sus vivencias. Entonces, para comenzar, yo sé que todos sabemos mucho de las características de la conducta abusiva. El doctor Luis Prada esta mañana nos habló también de esto, pero yo quiero que nos sintonicemos en esas características de la conducta abusiva desde la vivencia de los niños y de las niñas. Entonces, sabemos, como ya se ha dicho también hoy varias veces, que la conducta abusiva cuando es por parte de una persona conocida, familiar, es una conducta progresiva. Cuando el abuso es por un desconocido, el agresor, ya sabemos, va a lo que va, va a lo sexual, va directo a esa necesidad del agresor. En cambio, cuando el agresor es conocido, cercano, la conducta es progresiva. También sabemos, y lo repitieron esta mañana, que la mayoría de los agresores son parte de la familia o conocidos. Es decir, las niñas, niños y adolescentes conocen a su agresor. Entonces, en esta progresión, los agresores, cuando no son el papá o el hermano, lo primero que hacen es ganarse la confianza y el cariño. Cuando es el papá, el hermano, el abuelito con el que conviven, pues esto está chuleado, esto ya se dio. Pero si es un agresor un poquito más distante, se ganan esa confianza, ese cariño, les dan regalos, dulces, les pasan mucho tiempo con los niños y las niñas. Y empiezan a tener muchas manifestaciones juguetonas, que a veces al inicio son totalmente ambiguas. Hacerle cosquillas, tocar imperceptiblemente los genitales, jugar a la escondida y esconderse con ella. Por ejemplo, en un caso que atendí, la chica se escondía con el primito y en ese momento la tocaba, pero era parte del juego. Entonces, ella, como iba a saber, me decía ella después, que eso no era parte del juego. Ella creía que así se jugaban a las escondidas. Entonces, al principio, esas manifestaciones juguetonas, ambiguas, que la niña y el niño no entienden, ¿qué le generan a los niños? Confusión. Y este es el principal sentimiento de los niños y niñas. No entienden cómo así jugamos a las escondidas. Me gusta jugar a las escondidas, pero no me gusta que me toquen. No entiende qué está pasando. O cuando el hermano se le pasa a la cama en la mitad de la noche y empieza a tocarla. O el papá empieza de manera imperceptible como a sexualizar esa relación. Entonces, las niñas y niños quedan muy, muy confundidos. Y ya sabemos que al inicio las actitudes, las conductas son encubiertas. No es claro, es parte del juego de las cosquillas, de las escondidas. Como que todo es velado o les muestran pornografía, pero entonces el niño se siente incómodo, pero no sabe que eso es asobuso. Hay actitudes totalmente encubiertas y con el tiempo las conductas se van volviendo más intrusivas. Si lo queremos llamar más sexualizadas. ¿Qué genera eso en los niños y las niñas? Vergüenza. Es increíble cómo este sentimiento de vergüenza es muy generalizado en los niños que han vivido trauma. Y mucho más en los que han vivido una trauma sexual. Pero me acabo de acordar de un paciente que vi ayer, que el papá murió en un atraco. Lo matan en un atraco en un banco. Y aún así el principal sentimiento es vergüenza y no le cuenta a sus compañeros que su papá lo mataron en un atraco. Es un secreto. Le parecía que eso era como vergonzoso. Imagínense si la conducta es sexual. Pues la vergüenza es muchísimo mayor. Y muchas veces no se habla. No se habla de esa conducta sexual también por vergüenza. Y esa vergüenza muchas veces va unida a asco. Las víctimas de violencia sexual también hablan del asco. Sabemos que el agresor utiliza inicialmente engaños, falsos argumentos, decirle que esto lo hace con todas las primas, que esto es normal, que todos los amiguitos juegan así a las escondidas, que esto es normal entre padres y hijas, que los papás tienen que enseñarle a las niñas a tener relaciones sexuales porque cuando se casen, ¿qué van a hacer? Es decir, hay una cantidad de falsos argumentos y también hay amenazas. No en todos los casos. En muchos casos hay amenazas. Pero hay en otros que no. Una mujer adulta me decía, es que yo de solo ver a mi papá que entraba, era tan grande que yo temblaba. No tenía que amenazarme. No tenía que decirme nada. Porque yo ya sabía que el poder lo tenía él. Ese es otro tema del que ya también hablaron esta mañana el doctor Luis Prada. Y es en las conductas, en el abuso sexual, la conducta sexual abusiva, hay un desequilibrio de poder. Y eso genera ya de por sí todos estos sentimientos como, además, miedo. Y si hay amenazas, pues el miedo es mucho mayor. Miedo que realmente le vayan a hacer algo a su mamá, a la hermanita, al perrito. Entonces, el miedo también empieza a jugar ahí un papel importante. Pónganse un momento en los zapatos de estas niñas, de estos niños, que están sintiendo todo esto, que tienen un miedo grande. Y el miedo, con esta asimetría de poder, pues los vuelve impotentes. Esta impotencia, donde sienten que no pueden realmente hacer nada. Y la verdad, no pueden hacer nada. Pero el sentimiento de impotencia es muy grande. Unan todo esto, pero recuerden que la relación no solo es sexual ni agresiva. Cuando el agresor es conocido, cercano, familiar, sabemos que hay mucho amor y siempre lo presentamos con este dibujo que nos hizo una chica hace unos años. Pero siempre lo presentamos porque nos ejemplifica a esta chica. La chica, el papá, la abusó terriblemente, pero ella ama a su papá. Ama, como lo vemos en este corazón, a ese papá que lo ve todo grande. Aquí vemos la asimetría de poder. Es el que tiene todo este poder frente a la niña. Pero también todo este amor y a la vez hay agresión. Y acá, claramente, entonces, mézclenle a todos estos sentimientos que veníamos hablando. Confusión, vergüenza, impotencia, miedo, mézclenle, amor. ¿Qué hace la niña o niño con todos esos sentimientos mezclados? Entonces, acá, Judith Herman, que es una de las grandes estudiosas de todo el tema de trauma. Tiene un libro fantástico que se llama... Se me fue la palabra de cómo se llama el libro. Ya se los voy a decir. Ella dice, el trauma psicológico es la aflicción de los que no tienen poder. Recuerden, el que tiene poder es el agresor. Los niños y las niñas no tienen poder. El libro se llama Trauma y Recuperación. Es un libro fantástico, de los primeros que se describió sobre trauma. Judith Herman sigue diciendo, los acontecimientos traumáticos son extraordinarios, no porque ocurran raramente, sino porque superan las adaptaciones habituales de los seres humanos a la vida. Siempre en el trauma el niño queda desbordado por lo que le está pasando. Entonces, es acá muy importante tener en cuenta que el niño está desbordado en una situación de impotencia. Judith Herman, en el mismo libro dice, ¿qué implica el trauma psicológico? ¿Cuáles son esos elementos del trauma psicológico? Miedo intenso, ya lo había dicho ahorita. Pérdida, indefensión, no puede hacer nada, no sabe qué hacer, está totalmente indefensa. Pérdida del control, el control lo tiene el agresor, el control lo tiene la persona con esa asimetría de poder. Y los niños sienten que hay una amenaza de muerte para ellos o para la abuelita, la mamá, el perrito, la hermanita, con quien los han amenazados. Todo esto va a configurar lo que dice Yehuda de el lenguaje del trauma. Van der Kol, también citado por Judith Herman, nos dice claramente, los recuerdos traumáticos se parecen a los sueños de los niños pequeños en la predominancia de las imágenes y de las sensaciones físicas y en la ausencia de narrativa verbal. Recuerden, los niños, niñas no tienen cómo poner esto en palabras. Ayer estaba trabajando con una mujer adulta, psicóloga, que me dice, empieza a tener recuerdos de su mamá que le hacía, que le hiciera sexo oral. Y ella, y en la sesión salía ayer muy claro, ella decía, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, sentía un asco, no podía esa voz de mi mamá y que me estaba como empujando a que la chupara. Era horrible, pero tenía tres años, hoy tiene cincuenta y pico y hoy puede hablar del tema. No, cuando tenía tres años, cómo iba a poner eso en palabras. No hay palabras para poner esto que la mamá le hacía. Entonces, los niños y niñas, como no pueden poner en palabras esto, ¿qué hacen? Lo hacen a través de su cuerpo, de su comportamiento, del lenguaje del trauma. Es decir, la mayoría de niños, no todos, pero la mayoría de niños nos hablan, pero nos hablan no con esta narrativa verbal, sino con el lenguaje del trauma. ¿Cómo no lo dicen? Entonces, los niños y niñas muchas veces tienen cambios abruptos de comportamiento, eran la niña líder, la niña que participaba, que era alegre y de pronto empieza a estar triste, empieza a no participar, se queda en un rincón. Hay un cambio abrupto de comportamiento. Todos estos que vamos a ver, tenemos que entenderlos. Recuerden, lenguaje del trauma, hay que entender qué nos están diciendo. Tristeza, la tristeza claramente es un indicador muy frecuente, pero a veces pasa como es, se ha percibido, como que la niña está como que es tímida, es tímida, es apática, pero no le ven esta tristeza. Este dibujo que me lo hace una de mis pacientes abusadas sexualmente por un primo mayor, ella tiene cinco, el primo tiene 16 en el momento del abuso. Ella ya en este momento es adolescente. Ella un día me dice, hoy estoy muy triste y le pedí, dibújame la tristeza y esto es lo que hace. Es como una catarata de llanto y de llanto y de llanto. Ella dice que no puede parar esa tristeza, no puede parar ese llanto. Y ella, cuando uno la ve, nunca llora, nunca llora. Pero si por cualquier cosa en la consulta se abre una rendija donde llora, de ahí no puede parar, se inunda. Es como la represa, ha estado conteniéndola, conteniéndola y de pronto se levanta el dique y la inunda y llora y llora y llora y puede pasar citas llorando y llorando. Y hay otras en que cuenta cosas del abuso, cuenta cosas del bullying, porque también le hicieron bullying, como si nada. Y de pronto abre esa llave y no puede dejar de llorar. Somatizaciones. Los niños y niñas tienen muchas, pues toda esta ansiedad, todo esto que estamos hablando, el miedo, la confusión, todo esto por donde sale. Muchas veces por el cuerpo. Entonces, tienen dolores de cabeza, dolores de estómago, asma. Bueno, hay muchas somatizaciones que nos están diciendo que el niño o la niña está sufriendo. Pero nuevamente, los pequeños no pueden poner esto en palabras. Ni siquiera decir, niño de dos años, de un año, ¿cómo va a decir? Me duele la cabeza. Es muy difícil. Entonces, pueden ser niños que lloran mucho, que se quejan, que están todo el tiempo como irritables. Ahí, ¿qué nos está diciendo? No, no lo dice con la palabra porque no puede decir ni siquiera me duele el estómago. Pero la somatización es muy frecuente y lo vemos también en las personas adultas. Pasa el tiempo y la somatización sigue siendo parte, la forma en que lidian la tanta ansiedad, tantos sentimientos. Trastornos del sueño, típico, este siempre decimos, no todos los niños con trastornos del sueño han sido víctimas de abuso o maltrato, claramente. Pero es uno de los indicadores o es uno de los síntomas más frecuentes en los niños cuando están siendo víctimas de abuso. Yo tengo unos dos o tres casos de adolescentes ahora que cuando eran niños no podían dormir, tenían pesadillas o tenían terrores nocturnos. Les hacían electros, les hacían estudios del sueño. Todo, todo daba perfecto. Nadie entendía qué pasaba. Como lo vemos en este dibujo que siempre mostramos también. Y es la niña que nos dice, esta niña fue víctima de abuso sexual por su papá, que escribía libros y programas infantiles. Entonces tenía una imaginación y los metía en una cantidad de cuentos. Y ella dice, es que el monstruo por la noche no me deja dormir. Y llegó un día, una cita y me dice, es que el monstruo me persiguió en la pesadilla. Y cuando le pedimos que dibuja el monstruo, dibuja este cohete, decía, como que es claramente con una forma fálica. Los niños y niñas no saben cómo hacer que salga toda esa angustia. Fíjense que todo esto es ansiedad por debajo, miedo, angustia. O sea, que no saben cómo salir, sale en el sueño o en el dolor de barriga. Ansiedades, miedos que siempre están ahí y miedos que parecen incomprensibles. Por ejemplo, a las personas desconocidas. O, por ejemplo, a los hombres. Es que o miedo a dormir solas o miedo a que en la noche aparezcan todos estos fantasmas. Entonces no quieren dormirse, sino con la luz prendida. Hay muchos miedos, mucha ansiedad. Como lo dibuja este paciente, que también presentó este dibujo con frecuencia, porque me parece que es increíble. Es la técnica que nos ha enseñado Sandra Baita, que uno dibuja el redondel en la hoja y le pide al niño que dibuje su mundo interno. Y este es el mundo interno que me dibuja esta niña, donde vemos que hay fantasmas, lobos, hay mucha, mucha angustia. Entonces ella no lo puede poner en palabras. Yo le pido que me deje mostrarle ese dibujo a los papás que tienen cita al otro día de que ella hace esto. Y se niega, ella me dice, ellos no pueden conocer lo que me pasa adentro. Para ellos siempre fue la niña perfecta en algunas cosas, la niña tímida en otras, pero ella me dice, ellos no pueden saber que eso está dentro de mí. Claro, si el abuso es cometido por una persona muy cercana, pues van a desconfiar de todo el mundo. Ellos se dicen, si la persona cercana pudo hacerme esto, ¿qué no me harán las personas más distantes? Yo no puedo confiar en nadie. Y hay pacientes que me lo dicen, no una ni dos veces, muchas veces. Me dicen, la única persona en la que confío en el mundo es contigo. Ah, la única persona en la que confío es a ti. ¿Por qué? Todos los demás me han fallado. La única que no eres tú. Y si yo no confío, pues obviamente va a haber dificultades sociales. ¿Cómo hago yo para tener amigos si no confío? Bueno, entonces tienen dificultad de amigos, tienen dificultad para compartir con otros y por lo tanto se mantienen muy distantes. Imagínense niños que han tenido tanta agresión, pues muchos son niños igualmente agresivos, como lo muestra este dibujo que nos lo hizo un chico hace rato, donde él dice que esta es una guerrillera que está embarazada y que todo esto que se le ve que nosotros pensamos que es columna vertebral son minas, son granadas. Y pues tiene la pistola, tiene el novio guerrillero y acá siempre me acuerdo de Irene Intévi, que en su libro El Abuso Sexual en las Mejores Familias decía que los niños que pintan armas, granadas, minas, son niños y niñas a punto de estallar. Con todo eso que les pasa adentro, están a punto de estallar. Esta es una plastilina que no le hizo otro chico y es acá ustedes ven que es el trinchete, acá está el agresor y este es el trinchete que él quisiera enterrarlo. Ahora en la mañana estaba atendiendo a la chica ahorita, la de los monstruos y todo eso, y estábamos trabajando el abuso y me dice yo lo único que quisiera es que él se muriera. Yo no quiero que se vaya a la cárcel, no quiero nada de eso. Claro que eso ocurrió hace mucho tiempo, pero se puso la denuncia, pero pues ya había prescrito. Pero ella dice a mí no me interesa nada de eso, lo que quiero es que se muera, igual que este chico, que se muera. Tiene mucha agresión, entonces mucha ansiedad, mucha agresión puede ser. Conductas regresivas, niños y niñas que echan para atrás en el desarrollo, se chupan el dedo, hablan a media lengua. Y como en este dibujo, que es un dibujo de una chica de nueve, diez años, pues es un dibujo que uno podría pensar de una niña más pequeña. Pero me gusta mostrarlo porque acá vemos claramente, primero, la posición en que fue abusada, ¿cierto? Pero segundo, no tiene piernas, no tienes manos, es decir, totalmente impotente. Y la boca como tapada, ¿sí? Es un dibujo regresivo, pero nos está mostrando esa impotencia que viven los niños y niñas víctimas. En las instituciones educativas, los niños son hiperactivos. Hay unos que dicen, es que yo no me puedo quedar quieta. Una niña me decía, si yo me quedo quieta, a mí me llegan las imágenes del abuso. Entonces, yo mejor molesto para que no me lleguen las imágenes de lo que me hacía mi papá y me aguanto el regaño. Tienen dificultad para concentrarse por todo esto, entonces les cuesta realmente poner atención, leer y poner atención. Están todo el tiempo en otra parte o se acuerdan del abuso o pensando en otras cosas para no pensar en el abuso. Y todo eso, pues, claramente va a llevar a que tenga dificultades académicas. También hay autogresiones, sabemos, principalmente autolesiones. Y no crean que solamente en los adolescentes. Las autolesiones muchas veces se dan en los chiquitos, pero no se ven tanto porque se arrancan cueritos. Esa es una típica y se hacen y sangran. O se dan con la cabeza en la pared. En los adolescentes empieza a ver más las cortadas, ¿no? Por ejemplo, una de las chicas que atiendo en clase me dice, es que yo estoy en clase y empieza a subir la tensión. La tensión, tengo que abrir el taja lápiz, sacar la cuchilla y cortarme las piernas. Se levanta el uniforme y se corta y dice, siento un alivio. También intentos de suicidio y, bueno, desafortunadamente, también suicidios. Y adicciones, los intentos de suicidio es claramente no tengo salida. No tengo, no hay salida. Con todo esto que me está pasando adentro, no puedo hablar. La salida es el suicidio o la adicción. Ahorita estoy atendiendo una mujer de treinta y pico de años que desde que tenía dos años, la mamá le daba aguardiente. También hubo abuso sexual por parte de un primo y también hubo maltrato. Pues, facilísimo, ella empezó a encontrar que cuando la mamá le daba aguardiente estaba más tranquila, no le dolían tantos las cosas, no le dolía tanto lo que le hacía la mamá, no se acordaba del abuso. Empieza desde los ocho, nueve años a tomar, pero a tomar, a tomar. La mamá, claramente, si le daba aguardiente a los dos años, la mamá también tomaba, tomaba y nunca se dio cuenta de esta adicción de esta chica. Conductas sexualizadas. Entonces, los niños pueden empezar a tener conductas sexualizadas, autoestimularse frecuentemente, están en clase y no pueden poner atención, se autoestimulan, se ponen rojos, 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 sudan o empiezan a tocar a otros niños o niñas. Este es el dibujo de una chiquita de cuatro años que atendí hace mucho tiempo y es un dibujo que nos muestra su sexualidad totalmente, es totalmente inadecuado que una niña dibuje a cualquier edad órganos sexuales. Ella es la que me dice, esta es caperucita, obvio, esta es, este es el ombligo, la vagina y la cola. Después de mucho tiempo, entendemos que el abuso era todo anal. El papá la abusaba analmente, la estimulaba analmente para dormirla, la calmaba estimulando analmente y todo el abuso era anal. Y este es el dibujo de otro chiquito que lo traen a consulta por conductas sexualizadas en el colegio. El hermano mayor está acá, le toca el ano al hermano de la mitad, el de la mitad se lo toca al más chiquito y el chiquito se lo toca al muñeco. Es decir, ahí vemos la cadena. Van der Gercol además nos empieza a meter a un tema que es los niños están programados para serle leales a sus cuidadores, aunque abusen de ellos. Es decir, plantea Van der Gercol, los niños hasta los 10, 11, 12 años siempre van a preferir estar con sus madres, padres, cuidadores, los que sean sus cuidadores, aunque ellos abusen sexualmente o los maltraten. Prefieren estar con ellos que en una casa de protección, por ejemplo, que en un hogar de protección. Y él sigue diciendo, el terror aumenta la necesidad de apego, aunque la fuente de consuelo sea también la fuente de terror. Y eso es lo que le pasa a muchos niños y niñas. Entonces, cuando les pasa cualquier cosa, ya no lo pongamos en terror, un niño o una niña se cae. ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Qué necesita? La figura de apego. Pero cuando la figura de apego es quien le causa el daño, cuando la figura de apego es quien abusa, cuando la figura de apego es quien lo maltrata, entra en esa paradoja de la que hemos hablado, se ha hablado tanto, porque no tiene salida. Es el cuidador es el mismo que le causa terror. ¿Qué hace? El niño va a utilizar la disociación, se va a disociar. Como lo muestra el dibujo de esta chiquita, es una chica, que nos dice, es que mi corazón está de verdad dividido, porque hay una parte que ama a mi papá y hay otra parte que la odia. Entonces, este corazón está así, separado. La disociación, bueno, podríamos quedarnos toda el resto de la tarde hablando de disociación, pero para ponerlo como algunos puntos, porque es muy largo, pero algunos puntos, es que a veces la disociación es una desconexión, hay como una desconexión. Entonces, yo desconecto la memoria. Por ejemplo, tenemos niñas que tengo en este momento en la cabeza dos niñas que Isabel las vio cuando eran niñas, y cuentan del abuso sexual por parte de su papá. Hoy yo las veo y ellas me dicen, yo sé que mi papá me abusó, pero no me acuerdo de nada. Entonces, hay muchas formas en que hay otras que, por ejemplo, se recuerdan unas cosas, pero no recuerdan otras. Hay otras personas que no recuerdan nada, 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 nada del abuso, y de pronto un día empiezan a recordar. Entonces, la memoria es una forma de disociación. Memoria disociativa, estaríamos hablando ahí. También se pueden desconectar las emociones. Ana Gómez habla que cuando se desconectan las emociones, es la estrategia que utiliza el niño para regularse. Yo no puedo hacer nada con todo esto que me está pasando. Ya sabemos todos los sentimientos. Entonces, ¿qué hago? Desconecto, no siento, los meto por allá y sigo la vida. Es su forma de regular las emociones y seguir. También se puede desconectar el cuerpo, como lo vemos en este dibujo. Esta chica la atendimos también en consulta hace unos años. Y así, este es el dibujo que hace cuando le pedimos que dibuje una persona. El cuerpo está totalmente desconectado. También se pueden desconectar del entorno, ¿cierto? Entonces, no saben lo que está pasando. Están en clase y no tienen ni idea qué pasó. Pueden pasar las clases y las clases. Por ejemplo, esta chica, la que estaba tomando trago, me decía, yo no tengo ni idea, ¿cómo pasé? No sé, porque yo ni estudiaba ni ponía atención. Algo medio me entraba y medio pasaba raspando. Pero yo estaba siempre en otra parte. Yo nunca estuve en clase. Y ya, digamos, el extremo sería cuando ya hay un trastorno de identidad disociativa donde hay una fragmentación de la personalidad. Sandra Baita, en su libro El rompecabezas, habla que la disociación es una forma de organizar una información que de otra forma no se puede organizar. ¿Cómo organizo dentro de mi cabeza que mi papá, con el que salgo de vacaciones, me ayuda con la tarea y jugamos, es el mismo que abusa? ¿Cómo hago eso? Lo disocio, lo desconecto. Organizo la información con la disociación, porque no puede estar junta. Es imposible que un niño o una niña tenga junta esa información. Entonces, la desconecta. Naama Yehuda, en el libro que ya les dije de comunicar el trauma, nos dice, cuando los síntomas son malinterpretados, los niños acaban siendo tildados de impulsivos, agresivos, agresivos, tercos y manipuladores. No les sonará rara la frase a ustedes que nos dicen muchos papás, mamás, profesores, es que el niño quiere llamar la atención. Es que el niño es un manipulador. Entonces, los estamos malinterpretando esos síntomas. Por ejemplo, y ella sigue diciendo, Si se les disciplina por las reacciones que su cuerpo han desarrollado por sobrevivir, es comprensible que se sientan desamparados y solos, lo que se suma al estrés y a la necesidad de disociación. Entonces, acá vemos como si malinterpretamos y los vemos como manipuladores o que están llamando a la agresión o que es imposible, que es un niño terrible, que es muy agresivo, ahí los castigamos y entonces ese castigo los lleva a estar más desamparados y más solos. Y eso me hizo acordar de Bonnie Venedo que habla en una frase, dice, no es el evento traumático en sí lo que hace daño, sino la soledad en la que se viven. Fíjense que todo esto que hemos hablado, todos estos sentimientos, todo esto que le pasa al niño por dentro, lo tiene que vivir solo. ¿A quién le va a contar que su mamá la mete en la cama y le hace chuparle la vagina? ¿A quién le va a contar eso? ¿A quién le va a contar que su hermano se entró o que su papá le hizo esto o aquello? Se vive en soledad. Y eso es lo que más termina de amplificar los efectos del trauma. Y, perdón, Yehuda nos sigue diciendo en el mismo libro, si bien no son particularmente eficaces en comunicaciones sanas, los niños maltratados son poderosos comunicadores. Los malentendidos y los malos comportamientos son, de hecho, una ventana al lenguaje del trauma de estos niños, es decir, de sus experiencias y sus necesidades. Lo que tenemos que entender y abrir es que los niños nos están comunicando con esos comportamientos, con esa forma de ser, con ese silencio, con esas dificultades, nos están comunicando qué les pasa. Entonces, entendamos el lenguaje del trauma. Es otro lenguaje. Y por eso estamos acá, para que entre todo lo que hemos hablado en el día, aprendamos a ver ese lenguaje del trauma. Y si los niños y niñas viven todo eso por dentro, a pesar de esa realidad, de todo esto, ¿por qué las niñas, niños, adolescentes y familias no llegan a la terapia? ¿Por qué será que no nos llegan a la terapia? Si nosotros pudiéramos ahora conversar, yo estoy segura que a ninguno nos quedan dudas que los niños y niñas necesitan ayuda con todo esto que les hemos dicho. ¿Pero por qué no nos llegan a la terapia? A veces los prestadores del servicio de salud, protección, justicia, no lo ven necesario. Dicen que ¿para qué? Que eso no es necesario. Que eso con un poquito de buena voluntad, ya. Y nos dicen, por ejemplo, pueden decir, lo he oído decir, no es necesario porque es que solamente fue una vez, o fue solo por encima de la ropa, o solo fueron caricias, no hubo penetración. Entonces, se minimiza el hecho y entonces no es necesaria la terapia. O es tan pequeño que no lo va a recordar. ¿Sí? Y ya recuerden esta chica que les estoy diciendo que la mamá la ponía a que la chupara. Ella me dice, no tenía más de tres, máximo cuatro años, pero incluso a veces pienso que tenía dos. Es decir, muy pequeño. Y ahí está. A veces no lo puede poner en esa narrativa verbal, pero que está y que se ve de otra manera. En ese caso de esta niña, ahí estaba. Y algunos, algunos prestadores de estos servicios dicen los psicólogos o psicólogas no sirven para nada. Eso no sirve. Es ir a hablar allá. Y eso no sirve para nada. Con un desconocimiento total de nuestra profesión y de lo que hacemos. Pero lo descalifican totalmente. Además, también tenemos que ser claros. Las apariencias engañan. Por ejemplo, miren este dibujo. Es hecho por esta chica, pues, por esta mujer de cincuenta y pico de años que la mamá la ponía a chuparla. Y ella me decía, en la parte de arriba, ¿no? Me decía, esta es la familia que todo el mundo veía. La familia perfecta, papá, mamá con los niños. Esta es la familia perfecta. Y esto de abajo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver porque es muy, muy tenue. Esta soy yo. La casa está desbaratada. La casa es de terror. Y yo, acá, estoy totalmente sola y aterrorizada. Pero estoy sola y aterrorizada. Pero lo que se ve es esta familia perfecta. Además, por ejemplo, hay niños que son vistos como tímidos. Como en el caso que ya les dije. En este caso, esta niña con estos monstruos y lobos por dentro, ella, los papás, cuando vienen a consulta, que están aterrados de todo lo que está pasando y de que haya sido abusada y que no haya contado, los papás me decían, es que ella era tímida. Era tímida, pero pues tantos niños tímidos. Y no por eso, pues, pensamos jamás ni lo que le pasó ni que necesitara ayuda. Pero las apariencias engañan. Acuérdense, ese papá, ese corazón todo bonito, pues, las personas desde afuera pueden decir, no, no, no está pasando nada. Todo está bien. Aunque la niña fue abusada porque se fue abusada, pero no tiene problema. Está muy bien. Las apariencias engañan. Ahí, recuerden la disociación. Una cosa es lo que está pasando por dentro y otra cosa es lo que se puede ver. Y los niños, pues, utilizan la disociación para sobrevivir a todo esto. En la familia. Muchas veces no los llevan a consulta porque dicen, los trapos sucios se lavan en casa. Eso, entre nosotros, lo podemos superar. No necesitamos ayuda de nadie. ¿Quién ha dicho que una persona externa, me lo han dicho a mí, una persona externa, que no nos conoce, ¿nos van a ayudar? No. Eso lo podemos superar solos. Entonces, tampoco van a consulta por eso. Y en algunos casos donde sí llevan a las niñas y niños a consulta, pueden decir, pero la niña ya está en psicología, pero en vez de mejorar, ha echado para atrás. Y recuerden que a veces los niños pueden, si yo estoy entrando a trabajar el trauma, pueden estar un poquito más desregulados. Pero eso no quiere decir que la terapia no esté sirviendo. Muchas personas no conocen del tema. Realmente, muchos de mis compañeros se quedan en lo que nos enseñaron en la universidad hace treinta y pico de años. No se actualizan y no saben sobre el tema y lo siguen tratando con ese conocimiento. Aquí solamente les voy a mostrar, empiezo a mostrarles unas pequeñas perlas que nos han dicho algunos pacientes y que con Isabel decimos que algún día las vamos a recolectar. Uno, esto se lo dijo un psicólogo de bienestar familiar a la mamá de una niña de cinco años abusada. No le vuelva a hablar del tema. Así, a la niña se le olvida. Ya sabemos que eso no es verdad. Como nos dice Van Der Kol en su fantástico libro De El cuerpo lleva la cuenta, nos dice las personas no podemos dejar los acontecimientos traumáticos atrás hasta que conozcamos, conocemos lo sucedido y empezamos a darnos cuenta de los demonios invisibles con los que luchamos. Hay que enfrentarnos con los demonios para realmente sanar. Un chico abusado por la mamá víctima de el síndrome de Munchausen Munchausen by proxy y abusado sexualmente por la mamá me dijo me decían cosas que eran verdades al aire es decir cosas que uno ya sabe que son verdades al aire y no ayudan como por ejemplo ya sé que lo que viviste fue difícil pero tienes que superarlo ya pasó supéralo de una vez por todas y él me decía ok yo quiero superarlo pero como pero ellos me dicen supéralo como si fuera así de fácil o deja el pasado atrás mira para dar adelante el pasado no lo puedes cambiar el presente y el futuro sí esos son perlas porque ya sabemos que para poder dejar el pasado atrás hay primero que enfrentar hay que enfrentar esos demonios sanar las heridas y ahí sí podemos pasar la página como nos dicen pasen la página ya para terminar dos dos ideas que no quiero dejar y es como dos luces de faro en la terapia siempre tenemos que tener claro en todas las áreas pero también a nivel de terapia es que la protección de los niños niñas y adolescentes es la prioridad como nos lo dice nuestro amado juez Rosansky que ahorita estará con ustedes el objetivo primario es la protección de niñas niños y adolescentes nos lo repite también la sociedad internacional para el estudio del trauma y la disociación donde dicen la cesación de toda situación de abuso es una condición sine qua non para el tratamiento es decir nosotros no podemos empezar a hacer terapia sin que el niño o la niña esté protegido no podemos hacer terapia y que la niña se vaya a dormir a la misma casa con el agresor o que tenga que verlo el domingo en la reunión de familia no primero que todo tiene que parar la situación de abuso para que realmente haya las condiciones para realizar un tratamiento y que no pase como esta perla de este mismo chico que les estoy diciendo abusado por esta mamá que lo obligaban a ver a su mamá en visitas en visitas vigiladas observadas entonces tenemos la idea de que hay que obligar a los niños y niñas a tener contacto con el agresor porque al fin y al cabo es el papa o al fin y al cabo es la mamá no si es un agresor no y la perla que le dijeron a él después a él no realmente al papá la mamá en la visita domiciliaria le cogía la pierna subía la pierna y medio le tocaba los genitales le metía la lengua en las orejas y le decía palabras sexuales en la visita vigilada y la psicóloga le dijo al papá si nos habíamos dado cuenta que algo pasaba pero queríamos estar seguros y corroborarlo en la siguiente visita tres visitas con estas conductas abusivas de la mamá ahí delante de todo el mundo y finalmente lo último que quiero decir la familia debe ser parte de la terapia la familia no nos puede ir y depositar a las niñas y los niños como si fuéramos un parqueadero como si fuéramos la guardería y ellos mientras tanto se van a hacer compras la familia tiene que ser parte activa de la terapia tenemos que hacer equipo con la familia nosotros estamos una hora con el niño o la niña la familia está el resto de la semana entonces tenemos que hacer equipo con esta familia y en algunos casos en una conferencia que oía hace poco decía la se me fue el nombre de una italiana que trabaja con el apego ya se los digo ella decía que ella se imaginaba a los niños y las niñas como el cargador y el celular también como que están ahí conectados si la mamá el papá ha sido víctima de abuso o maltrato pero también necesitamos que sean equipos con nosotros y trabajen en los temas por ejemplo regulación de las emociones lo hacemos en el consultorio y que lo trabajen en la casa solo con lo que hacemos en la consulta una hora no es suficiente pero claro esto es sin el agresor no es que el papá sea el agresor y entonces venga a la consulta no 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 acá el niño primero protegido separado del agresor y en la terapia incluir a la familia por lo tanto nuestro gran reto que tenemos es seguir formándonos en trauma apego y disociación como dice Isabel el capacitarnos el formarnos es un compromiso es una es un compromiso ético es decir tenemos que seguir formándonos no nos quedemos con lo que aprendimos hace unos años bueno muchas gracias creo que me pasé un par de minutos voy a dejar de compartir la pantalla un par de minutos ¡Gracias!